¡Esperado! ¡Esperado! ¡Otra campana! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newells! No lo tomó igualmente la cámara, pero se viene un golazo. ¡Gol! ¡De Newells! Lo hizo de oros y frente a una linda fantasía de Sampallo. Marcador, seguimos 2 a 0. ¡Se viene Newells! ¡Gol! ¡Gol! El número 10 lo hizo de oros y... Viene el número 12 salida para Newells, ahora se viene el golazo. ¡Gol! ¡De Newells lo hizo Rosicky! 4 a 0 el partido y va Sampallo, balón al segundo palo. ¡Gol! 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 El número 6, Luis Rosicky. Ahora sí, empezamos a firmar. Alberto Morales seguramente irá con este puntazo. ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol! Se viene Bernal Oeste. Se viene Newells. ¡Gol! 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 ¡De Newells! Luis Odeor sí. Con alquero jugador se desarmó Bernal. Se anima con alquero jugador y se viene otra vez el conjunto Leprazo. Se viene Leprazo. ¡Gol! 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 Luis Odeor Ancheri. Se vendrá el remate entonces de Ferezin Macarone. ¡Ferezin! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bernal! y ahora sí, va Newells con este contragolpe, lo espera bien abierto y es un golazo goooooool de Newells lo hizo del Pozo Zampallo, Zampallo, gol, gol 11 a 12 el partido